Yo les vendo mi pupusa caliente, rica y sabrosa, cuando quieran, aquí los espero en el zoológico. Sigan la página de este caballero, J.A. Méndez U. Y aquí estamos las que cocinamos rico y sabroso. Aquí estamos las mujeres más sexys de California. Aquí está mi prima que vende el esquite también.